En un operativo realizado sobre la vía Villarrica, municipio de Palmira, fueron capturadas tres personas y se incautaron más de 600 kilos de marihuana. Unidades de la seccional de tránsito y transporte del Valle del Cauca lograron la captura de tres personas y la incautación de más de 60 kilos de sustancia alosinógena y dinero en efectivo en vía de la ciudad de Palmira. En el marco del plan Choque da este importante resultado. Estamos hablando de la incautación de alrededor de 625 kilos de marihuana. Igualmente, una gruesa suma de dinero fue incautada, producto del ofrecimiento que le hicieron a los uniformados para no llevar a cabo el procedimiento de incautación de estos alosinógenos. Gracias a la pericia de los uniformados, el alijo que se encontraba oculto en la modalidad de caleta en paredes y techo falso del vehículo tipo camión, la cual transportaba la carga, fue descubierta por los uniformados. Vale la pena indicar que fueron tres personas, las capturadas fueron judicializadas por el delito de tráfico, fabricación y porte de estupefacientes, igualmente por cohecho, por dar u ofrecer. Les fue dada la medida de aseguramiento intramural. Con estos operativos, la Policía Nacional continúa la tarea de mitigar el narcotráfico en las vías del departamento Vallecaucano. William Hurtado Loaiza, CNC Noticias Buga.